Y otra familia guatemaltica está de luto por la muerte de un conductor de un pick-up. Por causas ignoradas, el vehículo en que viajaba se precipitó a un profundo barranco cerca del progreso. Quizá lo mojado de la cinta asfáltica pudo ser la causa de que un pick-up cayera al fondo de un barranco, dejando el saldo de un conductor fallecido. Bomberos municipales fueron alertados del percance sobre el kilómetro 96 de la carretera al Atlántico del municipio de San Agustín, Acasaguastrán, en el departamento del progreso, quienes se presentaron al lugar para poder extraer el cadáver, el que no fue identificado por no encontrar documentación. Fueron varios los accidentes que se produjeron en horas de la noche debido al mojado de la cinta asfáltica, por lo que los cuerpos de socorro recomiendan prudencia al conducir debido a las lluvias caídas en horas de la noche. Telediario Información Actual.